Ponte en movimiento. Inicia la carrera hacia tu futuro, estudiando un programa técnico profesional o tecnólogo. Colombia cuenta con instituciones de educación superior que ofrecen programas técnicos profesionales y tecnológicos de calidad en todas las regiones del país. Además, encontrarás opciones de financiamiento pensadas para ti que te permitirán alcanzar tus metas. Recuerda que ser un TIT fortalece tus habilidades y competencias para sumar al desarrollo de tu región. Lo que más valora de lo que estoy estudiando es el conocimiento que estoy adquiriendo en algo que siempre quise estudiar. Escudí la carrera tecnológica por dos sencillas razones, que es por el tema de la inversión y por el tema del corto plazo. En el futuro me imagino haciendo lo que me gusta, cumpliendo mis metas, aportando todo el conocimiento que tengo para el desarrollo de mi región y de mi país. Muy agradecido con la formación técnica y tecnológica. Nos abre un camino muy importante para entrar en la parte profesional. Invito a la comunidad académica, a los padres de familia, a las personas entre 14 y 28 años que nos unamos a estos programas profesionales técnicos y tecnológicos. Son el futuro de Colombia. Sé un profesional TIT y haz parte de esta ruta. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro. Para más información ingresa a www.colombiaaprende.edu.co www.colombiaaprende.edu.co ¡Chau!